Por mi piel, y yo sigo aquí esperando que se te unirte por la rueda, por mi piel. ¡Ah! Ya estamos de vuelta aquí en Nachos con Platanito. Oye, qué divertidísimo juego este de las flechas, ¿eh? Sí, te atinó tres, tres. No, o sea, sí ganó, en serio. Sí ganó, sí. Es que fíjate que te da nervios porque no sabes dónde te va a caer el flechazo y como andas en un acrílico parece que no traes nada. Oye, pero ya ha llegado el momento de darle la bienvenida a una guapísima mujer. Es una gran actriz, está hecho un forro. Y aparte un profesional de la lucha libre que también es actor. Están con nosotros Susana Díaz Ayas y Marco Corleone. ¡Ay, Juan! Gracias, bienvenida. ¡Marco! ¡Gracias! ¡Ay, Juan! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Ay, Susana! ¡Hola, platanito! ¡Qué gusto tenerlos por aquí, de verdad, bienvenidos! Gracias. Fíjate que está más guapo que Blue Demon. Oye, ¿también has luchado con Blue Demon? Ah, ya, sí. Yo luché contra él como tres, cuatro veces. Eh, eh, qué bien hablas español. Corleone, where you... Okay. Where are you from? ¿Qué quieres saber? No, nada aquí. ¿De dónde soy? Ah, oye, where you... From, from. Where are you from? Yo soy de Nuevo York, Estados Unidos. Ah, New York. ¡Ay! ¡Ay! ¡Música de Nueva York! ¡Ya! Gracias. No se sabe incompleta la canción. ¿Dónde está Frank Sinatra? Ah, y tú... Ahí está. ¿De dónde eres, Susana? De México, de Efe. ¡Ay! ¿Casada? Sí. ¡Ay! Bueno... Oye, cuéntanos de tus novelas. ¿Qué estás haciendo ahorita, Susana? Ay, estoy haciendo una novela muy bonita que se llama ¡Qué bonito amor! ¡Aww! ¡Qué bonito amor! Como el que podríamos tener tú y yo, pero bueno, estás... ¿En dónde es la novela? ¿En dónde estás? La novela es en México, se hace en Garibaldi, con mariachis, con pura música mexicana. ¿Y qué empresa es? ¿Quién la produce? Televisa. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Perdón, es que de ahí corrieron un amigo que era payaso, Susana. Ay, perdón. Y ya, se vino a Estrella TV y tiene un programa muy exitoso aquí. Y luego, perdón, estás en Televisa. ¡Ay! ¿Cómo se llama la novela? ¡Qué bonito amor! ¡Aww! ¿Y cuántas novelas llevas ya, Susana? Ay, ya llevo como 10, poquito más. ¿Y cómo empezaste? Porque hay mucha gente que nos está viendo que ellos, su sueño es ser actriz y sobre todo que viven aquí en Hollywood, que quieren ser actores. ¿Cómo se llega a ser una gran actriz? Ay, pues es una carrera difícil, tienes que tener mucha paciencia. Yo empecé, bueno, desde chiquita a los 6 años yo tomaba clases de ballet clásico. ¡Aww! Entonces ya más grandecita me lastimé las rodillas, me volví maestra, pero yo me acordaba cuando estaba con mis compañeras, bailábamos el lago de los cisnes y la vuelta al mundo y todo eso. Y al final, dar la caravana y que la gente te aplaudiera, ¡uy! Me llenaba el corazón, me gustaba, se me hacía un hoyito en el estómago. Entonces me lastimo las rodillas y ya no puedo bailar. ¡Aww! Y luego, ¿y empiezas a dedicarte a la actuación? Me empecé a dedicar a la actuación, justo ahí en la prepa estaba yo tomando un taller cuando me pasó todo esto y dije, bueno, lo que me gusta es el escenario, lo que me gusta es el público, entregar cosas de mí, darles, expresar algo, ¿no? Y pues ya, me encarrilé, me metí a Televisa y hice el sea. Digo, lo bueno es que no estaba tomando, gracias, de una vez. Y luego. Es todo el papletonito. Oye, y cuéntanos de tu personaje que estás haciendo ahorita. Ahorita estamos contigo, permíteme. No, ¿cuál es tu personaje ahorita en la novela? Está muy padre, soy la hermana de Jorge Salinas, que él es el protagonista. Jorjito Salinas, que le mandamos una, va a venir. ¿Va a venir? Digo, espero, pero... ¡Qué chingato! Todo se puede aquí. Digo, si ya vino Corleone que no ven el Ben Salinas. ¿Y luego? Y este, bueno, al principio me pueden odiar un poquito, luego me pueden querer un poquito, luego me pueden odiar más. ¿Qué te gusta más, ser buena o mala? Mala. Mala, ¿por qué? Ay, porque como mala puedes romper todos los esquemas. Puedes volver loca, puedes gritar, puedes hacer muchas cosas. Y como buena tienes que mantener así la imagen, siempre bonita, siempre buena. Sí, sígueme hablando, sígueme hablando así lindo. Ay, platanito. Síguele, síguele, síguele. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué oso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? Ay, odias que limpie mi teléfono, ¿no? No, está bien. ¿Qué? ¿Qué pensaste? Es como si él estuviera limpiando sus lentes. ¿Qué tiene ahí? Y tú, Marquito, ¿dónde andas ahorita? O sea, ¿cómo de la lucha libre vas a la telenovela? Ah, bueno, pues, ¿en inglés? No, no, no es cierto, porque no entiendo. Solo español, solo español. Ok, español. Yo fui a México y yo luché como 6, 7 años y luego yo tuve una pasión por actuación y yo hice como 4 o 5 novelas y poco a poco, en cada vez mi papel es más y más grande. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Aplausos! Oye, y a ver, ¿y después tú has hecho revistas alguna vez algún desnudo, Susana? No. ¿Lo harías? No. ¿Por? Porque son para mí nada más. ¡No! ¡Qué idiosa! Oye, tan bonito cuerpo. Porque fíjate que Corleone sí ha hecho revistas, sí o no. Hasta revistas para niños y monitos. ¡No! Vamos a ver esta revista para que no digas que no. Fíjate, es la portada de una revista que hizo Corleone. ¡Ahí está! ¡Ay, hombre! Dos de tres, ¿no que no? No, 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 no. ¡Ay! No, y también hiciste esto, mira, vamos a recordar esto. Platícanos un poquito de esta fotografía que se ha hecho. Eso es mi action figure. ¿Mi muñeco? Action figure. Muñeco de acción. Y puedes encontrar aquí en Estados Unidos. Ya lo venden aquí. Sí. No manches. Sí. Oye, ¿y cómo nace? ¿Tú tienes muñeca? Ahorita ya no. ¿Cómo que tú ya no? A ver, ¿tú tenías una muñeca? Tenía muchas muñecas, pero ya ahorita tengo peluchitos. ¿Tienes peluchitos? ¿Por qué? No manches. Fíjate, o sea, bien sincera ella, no, yo tengo peluchito. ¿Pero por qué? Los patitos, me gustan los patitos. La gente me regala patitos de peluche. No manches, pues sí, todo el mundo, pero ¿a poco no se rasura? ¿Tú lo dijiste? Ella dijo, yo tengo peluchito. Está bien. ¿Tú, Corleone, ¿tienes hijos? Sí, yo tengo un hijo, se llama Marcus, él vive en Estados Unidos. ¿Marcus? Aquí, él vive en Cincinnati. Marcus. Ah, allá. Él vive en Cincinnati con su mamá. Ah, Oye, Corleone, ¿sí ubicas bien dónde estás ahorita? Sí, sí, sí. Porque fíjate que a Blue Demon le hice un examen para ver si quedan medio güey los luchos y te voy a repetir el examen a ti porque no manches, o sea, fíjate, el otro puro sexo y tú no sabes dónde andas. Oh, mira, yo soy americano que vivo en México actuando en español con un papel de ruso. Oh, no, con ruso. Entonces, en mi mente está un desmadre. No manches, qué buena onda. Oye, y una pregunta, ¿a ustedes les gusta dibujar? Sí, sí. ¿No? Pues te vas a chingar porque ahorita los voy a invitar a esto que se llama Píntame el Mono con ustedes y mi gran amigo Blue Demon. Ahorita regresando en Noches con Platanito. Vamos a ver. Ahorita. 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 Ahorita.